Anoche, anoche, 1 de octubre, alrededor de las 8 y media de la noche, una camioneta en la que viajaban migrantes fue atacada por soldados. Esto fue en la carretera que va de Huixla a Villa de Comatitlán, en Chiapas. Seis migrantes murieron. Esta tarde, a menos de 24 horas de estos hechos, el ejército mecano, la defensa nacional, aclaró en un comunicado estos hechos. El ejército mecano reconoce que sí dispararon contra la camioneta de migrantes, dicen que fue una aparente confusión, relatan, refieren así lo ocurrido, dicen que los soldados estaban haciendo tareas de reconocimiento terrestre, detectaron a una camioneta pick-up que iba a alta velocidad y que al ver al personal militar, pues se dio a la fuga. A la retaguardia de la pick-up iban dos camionetas de redilas, como las que suelen usar los grupos criminales delincuenciales en la región. Personal militar manifestó, dijeron que escucharon dos detonaciones, por lo que dos soldados, dos soldados del ejército mexicano, pues abrieron fuego, accionaron su armamento y, pues se dio un hecho muy lamentable. Los primeros informes decían que se había tratado de un enfrentamiento del ejército contra traficantes de personas, pero la Secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que dos militares que dispararon ya fueron separados de su cargo, que ya se dio aviso a la Piscalía General de la República para que se hagan las investigaciones. Tras los hechos, los soldados identificaron a 33 migrantes de distintas nacionalidades, egipcios, de Nepal, cubanos, hindúes, paquistaníes, árabes. Ahí, en la zona, murieron cuatro migrantes, ese es el saldo, y doce resultaron con lesiones o heridas. Dos de ellos morirían más tarde en el Hospital General de Uixtla, son seis las víctimas. Diecisiete migrantes que estaban ahí salieron ilesos. Se les puso a disposición del Instituto Nacional de Migración, ya se dio aviso a la Cancillería para que haga contacto con las distintas embajadas. Un hecho, un hecho, pues muy, muy lamentable en este inicio de gobierno, y hay que decirlo, un reconocimiento inmediato por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no ha salido a echarle culpas a nadie, ha salido a reconocer los hechos. El colectivo de organizaciones Frontera Sur detalló esta noche en un comunicado que de los seis migrantes fallecidos había una niña y una muchacha, una joven. Las otras cuatro personas eran hombres y adultos. aseguraron que también hay niñas y niños entre los heridos hospitalizados y pidieron que los 17 sobrevivientes sean tratados como víctimas de delito grave antes de cualquier decisión migratoria que se tome. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Revoqueados, la ACNUR, expresó su preocupación por estos hechos donde los soldados mataron a seis migrantes en Chiapas. Qué triste, qué triste hecho, qué triste hecho de inicio de gobierno. Bueno, vamos a ver qué sigue en este caso. Anoche, sobre migrantes, alegando, pues nos dispararon jamás y no era cierto. Entonces, la Serena en este momento sabe si hubo armas en ese camión. ¿Le han dicho que sí o no? Sí. Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el General Secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La Secretaría de Gobernación, junto con el Secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto con todo lo que se requiere. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, de Salvador y de Perú. ¿Egipto, Salvador y Perú? Sí. ¿Egipto, Salvador y Perú? ¿Egipto, Salvador y Perú? ¿Egipto, Salvador y Perú? ¿Egipto, Salvador y Perú?